El presidente de la reunión anual del Research Council for Automobile Repair, Robert McDonnell, dijo que se eligió a Yucatán para realizar el evento por su seguridad. La reunión se presenta a los resultados de las investigaciones a fin de que las reparaciones de los vehículos siniestrados sean más económicas. Que las reparaciones puedan ser, que los vehículos sean accesibles y las reparaciones también sean económicas. El director general del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, Ángel Martínez Álvarez, dijo que al año se registran numerosos accidentes por problemas viales. Pues la verdad es que en seguridad vial estamos un poco más, un poco más. Porque en México al año se producen 24.000 muertes en carretera. De estas 24.000 muertes, más de 5.000 tienen que ver con peatones. Sí hemos mejorado. Hace 16 años los talleres estaban francamente mal equipados. Hoy en día han mejorado mucho el grado de equipamiento y el grado de tecnificación y la capacitación que le dan a sus técnicos. O sea, si hemos mejorado, queda mucho por hacer. El subdirector de Seguridad Vial en México, Miguel Guzmán Negrete, resaltó la importancia de fomentar la cultura de la prevención de accidentes automovilísticos. Sin duda, México desafortunadamente ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en la generación de los accidentes de tránsito. Es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación. Es bien importante que no solamente el gobierno, sino la sociedad en general, tengamos la conciencia de lo que es conducir un vehículo y de lo que es transitar por las calles y por las avenidas. Si bien el 90% de los accidentes ocurren por el factor humano... Con imágenes de Joaquín Martínez, Victoria González, Telenoticias.